Bueno, seguimos por aquí cerrando. Y les cuento un poquito, porque creo que tenemos la experiencia y que andamos en muchas fiestas, que hemos estado en muchas fiestas, entre ellas la del Sábalo, que hemos estado armando fiestas nosotros con una responsabilidad de la Gran Siete, porque esta empresa, Susana, se encargaba, se metía esta fiesta de vivir Puerto Saucia al hombro, cuando se cae la fiesta del Sábalo, yo no le podría haber puesto la fiesta del Sábalo. Si no, averigüen. Y no, le pusimos vivir Puerto Saucia por una ciencia razón. No llegábamos a los talones. ¿Qué era los talones? A la punta del zapato de lo que era la fiesta del Sábalo. Entonces, le pusimos entre una barra la fiesta del Sábalo. Pero yo les voy a contar cómo se armó la fiesta del Sábalo y acá lo que queda bien claro, que es lo que uno vio, participó en casi todas. Creo que en una sola no estuvimos nosotros, después estuvimos en todas. Un esfuerzo impresionante, pero hoy no está más la fábrica. Hoy no están más los terciarizados. Y el Estado, este grupo que lo dijo en conferencia de prensa, para arrancar, hacer la fiesta del Sábalo, necesitaban 200.000 dólares. El Estado, sé que colabora. Cualquier Estado, porque cuando estaba el Frente Amplio colaboraba, y bien con la fiesta, pero nunca llegó a los 200.000 dólares. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que la fiesta del Sábalo, para mí, la fiesta del Sábalo, la que yo disfruté, vi cada artista de la mar en coche, la orquesta filarmónica, no te va a gustar, yo que sé quién no vino a la fiesta del Sábalo. No está más. Esta vez se suspendió con el sueño de poder realizarla. Pero con el perfil de la fiesta del Sábalo, con el perfil de la fiesta del Sábalo que marcó todo el país, no se hace más. Se necesita mucha plata. Y el Estado colabora. Como los años anteriores, que estaba el Frente Amplio, tampoco con la plata del Frente Amplio sola se hacía. Tenía que estar la fábrica de papel, los terciarizados, los comercios, para llegar a la cifra que se movía. Entonces hay que tener restos para hacer la fiesta sin cobrar entrada. Hay que tener mucho resto, mucha espalda, para hacerla a honores. Ojalá que vuelva. No con ese perfil que quieren buscar. Será por nuestra experiencia, con la mejor buena onda, porque nosotros qué queremos. Que a la gente le vaya bien en lo que hace. Apoyarlo en lo que hace. Para nosotros ir atrás. Como vamos con el Carnaval de Rosario, como vamos con la fiesta valdense, con la fiesta suiza, con... ¡Qué sé! Nosotros queremos que les vaya bien. ¿Entienden? Y alguien por allá se ve en el campo porque le pusimos... Algunos colegas y dijimos, ¿se suspendió? Y me dicen, no se suspendió. Digo, pero... ¿Cómo que no se suspendió? Si no se hace, en febrero, es porque se suspendió. Es más claro que el agua. ¿Se puede hacer el otro año? Claro. Yo suspendo algo, suspendo algo. Yo suspendo un programa. No quiere decir que lo saque. Se suspendió ese día. Pero bueno. Repito nuevamente. Lo he hablado con mucha gente del COPIC. Le he hablado este tema. De esto que estoy diciendo ahora, que no lo había dicho antes. Pero era obvio que no se iba a poder hacer. Una pena porque aquellos que tenían ganas de hacer en esa fecha, ya quedaban afuera de cualquier mangaso que le puedan hacer al Estado. Porque tenés que estar por lo menos dos meses presentando una carta. ¿Qué va a hacer? ¿Qué no va a hacer? 60 días, dos meses. ¿Entienden? Está. Pero era obvio. El sentido común decía que esa fiesta no se podía hacer con esa característica. 200 mil dólares, hermano. El Estado no te lo da. Nunca se lo dio. Y no creo que nadie venga. ¿Qué pasa? Algunos me dicen, pero ¿cómo se hace la fiesta al mate? La hace la Intendencia, cobrando entrada. No sé la cantidad, las miles que vendieron esta vez. La fiesta de la cerveza de Nueva Albecia, cobró entrada. Algunos dicen que ni, otros que no. Pero bueno. El asunto es que para ver artistas en el momento, hay que pagar entrada. Y esta fiesta de Sábalo es sin cobro de entrada. Porque si se cobra entrada, ya no es la fiesta de Sábalo. Sencillo esto. Vivir Puerto Sauce, si alguno la quiere hacer, talabore. Pero ojo, que tienen que saber que no se cobra entrada. Pero nosotros íbamos con otra propuesta. Nuestra querida fiesta de Vivir Puerto Sauce. Íbamos con una propuesta de televisión. Lo verán, no lo verán, pero sale al mundo. La afirmación nuestra. Era otra la propuesta que llevamos a los entes estatales, o a los comercios, a quien sea, como hacemos ahora con el Campeonato Barrio. La propuesta de nosotros es distinta. Yo no iluminó, nos puso un canal y bueno, aquí estamos trabajando. ¿Entienden? Eso es lo que yo pienso y lo hablo con propiedad. Porque déjenos de hablar con propiedad de temas que lo manejamos. La fiesta de la cerveza, en su lanzamiento de Nueva Albecia, gastó 2 millones de pesos, 50 mil dólares, en armar la fiesta. Consiguieron colaboración de acá, de allá. Pero nadie llega a 200 mil dólares para arrancar una fiesta. Porque nadie te lo va a dar. Ojo, mañana aparece uno con plata y tomen 200 mil dólares y ganan la fiesta. Lo que yo le digo es el Estado. Acá en Colonia, ahora se están haciendo fiestas distintas en la Plaza Toro en Colonia, que cobran entrada. Acá hay que ver que el departamento de Colonia tiene 14 ciudades. Y 14 ciudades con su idiosincrasia. Y el 99,9% vamos todos a la intendencia cuando vamos a una fiesta. Todos. Por una cosa o por otra, a pedirle un apoyo. Es difícil hacer una fiesta grande cuando 14 ciudades estamos exigiendo hacer que nos den una mano. ¿Me entienden? Entonces por ahí pasa la cosa. Creo que se apresuraron Creo que se apresuraron a hacer el lanzamiento de la fiesta del sábado. Repito, si había alguno que tenía ganas de hacer una fiesta ahí, no la pudo hacer. No va a ser ahora. Porque la oportunidad de llegar a los distintos entes del Estado, que no hay vuelta, que si el Estado no te apoya, la frito, no puedes hacer nada. Luces, escenarios, que se beneficie de alguna institución, que se deben llevar lo de ellos, como corresponde. ¿Me entienden? Pero esa es la situación. Yo me invito a cualquiera que venga y me diga, no, mirá que esto no es así, quien te quita que aprenda. Es la visión que tenemos nosotros, porque Susana sabe mejor que nadie, que esto lo dije antes que hiciera la conferencia de prensa de lanzamiento. Antes. La fiesta del sábado. Los chicos, no sé cómo se llama el grupo, no me acuerdo, está bien, bienvenido. Son capaces de hacerlo. ¿Por qué no? No la fiesta del sábado. Pero no porque sean incapaces, no hay plata. ¿La aposta? La aposta, la aposta. Bueno, está. Nadie dice que son incapaces. No, 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 no. Al contrario. Creo que son gente muy hábil, que puede hacer un gran evento. Bueno, Fabián lo está demostrando con el campeonato de los barrios. Pero, esto es por plata. El artista viene por plata. Y hay que pagarle, si no, no canta, no baila, no zapatea, no hace nada. Al sonido hay que pagarle. Y si para arrancar, este grupo de muchachos que ojalá yo lo ilumine y alguien aparezca, no esperen del Estado. No esperen. ¿Cómo esperaron? Y no salió. Es mucha plata para hacer la fiesta del sábado. Es mucha plata. Pero bueno, es eso que quería decir porque queda bien claro que a algunos les tuve que estaba explicando personalmente por qué yo pensaba eso y no es misterio. La fiesta nuestra de Vivir Puerto Sábado es chiquita, chiquitita. Comparada con la fiesta del sábado. Muchas fiestas se han quedado chiquitas o a mitad de altura de lo que fue la fiesta del sábado. De lo que fue la fiesta del sábado. Y ojalá, ojalá que se arme, pero bueno, que sepan que se pueda hacer con menor peso artístico arriba del escenario, con más con los pies en la tierra diciendo no podemos, vamos a hacer la fiesta del sábado la gente vería igual aunque no estén aquellos famosos artistas que estaban la gente va igual la gente va igual pero bueno nos vamos nos vamos mañana campeonato de los barrios a full transmitiendo el último partido de la jornada ¿cuál es el último partido Joan? ¿Villapancha? no sé puede ser puede ser entren en la página ahí ahí que lo van a ver así que bueno chiquirini nos vamos gracias por estar allí gracias por compartir este Hablemos hemos charlado con esta pareja que hace que venga Papá Noel que sincronice para que venga Papá Noel aquí a la ciudad con la casa este próximo sábado viernes porque algunos dicen queremos hacer una fiesta porque la gente la vemos caída y queremos hacer una fiesta honestamente no los entiendo yo no estoy caído como yo hay cantidad que si no se hace la fiesta del sábado sigue viviendo como un campeón y aparece ojalá que no se todavía si no hacen hay alguna novedad si el cholo y el tate hacen el carnaval o algo la gente hay que apoyarlo ¿eh? para que hagan cosas pero una fiesta chica o grande hace sentir bien a la gente igual no es que el pueblo esté necesitando aquí hay un lugar para quien quiera nos vamos que la pasen bien esto fue Hablemos en vivo exactamente 22.45 minutos ¡ah! se inauguró ¿cómo se llama Joan? ¿hoy? ¿allá de julio? Aquaman Parks un lugar ¿va para artillero? vamos acá adelante ¿va para el artillero? lo que pasa es que yo voy para el charrúa ¿va para el artillero? en vez de puede ir a Carigotipo hay una fauna espectacular allí ¿dónde va para la izquierda? cae adentro Aquaman está maravilloso vayan a disfrutarlo que también es otro esfuerzo de otro sabalero de ley es otro esfuerzo de otro sabalero de ley y de acá felicitaciones ¿y ya hicimos el spot? Joan ¿no? ya lo vamos a hacer porque tenemos también apoyo publicitario de la gente de Aquaman Aquaman nos vamos nos vamos a secuestrar así nos vamos que la pasen bien esto es Fablemos en vivo aquí en Canal 4 el canal de la familia el canal de la familia y como dijo un amigo recién da resultado se duerme bien se pasa bien más vale morir de pie que está viviendo a rodillas que tenga ustedes buenas noches chau